Recuérdame, aunque tenga que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oye se hará, ella con su triste llanta te acompañará hasta que en mis brazos tú estés. Ahora sí, le quiero llamar a una persona muy especial, que pase mi abuelita. Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor, recuérdame, no llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tenga que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oye se hará, ella con su triste llanto te acompañará hasta que en mis brazos tú estés. Recuérdame.